Has cambiado mucho en estos años, ya no te escondes como antes, tienes novia, incluso tu empresa sale en Google. ¿Qué quieres María? Porque si solo es darme un susto ya lo has conseguido. Vístete y acompáñame, quiero enseñarte algo. Y aparece el tsunami de María, que su vida también ha cambiado como nosotros, pero ella en otra línea. Y vuelve con ganas de vengarse de todas las personas que le han hecho estar donde está y necesita de nuevo mi ayuda. Pues bueno, supone en su vida un cambio, una crisis de qué coño hago cuando mi vida está totalmente establecida, pero aparece esta persona que me pide ayuda, a la que quiero ayudar, a la que necesito ayudar. Pero tengo una churri, un trabajo, una rutina que de repente se va a romper por la llegada de esta persona. Hombre, es que es la única persona que en la primera temporada también le apoyó en todo momento. Y aparte, en la primera temporada también terminaba con ese momento de la Plaza Mayor cuando contactaban y todo. Se supone que es su persona de confianza, que le va a estar ahí todo el rato apoyando en todo lo que haga. Él es partidario de que la venganza no sea tan drástica. Es decir, que te puedes vengar de la gente de muchas maneras. Después de todo lo que le han hecho, lo que ella pretende es hacer justicia. Lo que pasa es que va a ser fácil. Está claro que la vida no es fácil. Entonces seguramente pasarán por delante muchos problemas que le impidan llevar esa venganza hacia adelante. Si no, en el primer capítulo también. ¡Adiós, serie!